Pues chicos, hoy estoy con una build que se me ha ocurrido para el tema de los motores, es un poco extraña la verdad pero bueno, vamos a intentar jugar con el tema de las reparaciones y también con el tema de cuando el killer va a romper el motor vamos a intentar evitar que lo rompa o vamos a intentar que se perjudique sin intentar romperlo y bueno, voy a enseñaros la build y la vamos a probar también en una partida para ver si es efectiva o no es efectiva nos vamos en primer lugar con Calle, ya sabéis que reduce la velocidad del consumo de objetos un 25% para ti y para tus compañeros que estén en un radio de 8 metros y llevaremos también para esto construcción duradera que cuando nos metamos en una taquilla se nos va a arreglar el objeto que tengamos, en este caso una caja de herramientas al 99%, perdón, la primera vez, a un 66 la segunda y a un 33 la tercera luego llevaremos min explosiva que cuando reaparemos un 40% del generador se va a poder activar durante 120 segundos y si el killer viene a romper el gen se explotará y lo cegará y luego por último tendremos supersión de la alianza que cuando reaparemos 45 segundos un gen vamos a poder bloquear un generador y que durante 30 segundos está bloqueado por lo que el killer no va a poder romperlo vamos a intentar bloquearlo o hacer que con la mina explote y se ciegue y podamos intentar terminarlo o con Calle utilizar la caja de herramientas más tiempo todo para poder reparar los motores, es una build un poco extraña no sé si funcionará o no funcionará, si será efectivo o no, así que vamos a probarlo en partida y si os gusta este tipo de vídeo dejad un buen me gusta que siempre ayuda un montón con el algoritmo en Youtube suscribíos al canal que me ayudáis también un montón y si queréis apoyar todavía más el contenido podéis hacerlo de un solo eurito al mes os habré dejado por aquí el enlace para que les echéis un vistazo y tenéis vídeos exclusivos para vosotros, sorteos que los estaréis viendo en pantalla todos los meses encuestas exclusivas para vosotros y un montón de cosas así que echadle un vistazo y ahora sí os dejo con la partida os quito nido de cuervos que ha quemado el mapa sin querer y venga, vamos a probar la build toca, vamos aquí, que hay un gen vamos a darle caña y se va y vuelve ha corrido el resto contra una piedra y luego ha decidido volver vale, se me están cargando ambos poderes deterioro decide que da eso con ese que tiene pinta de ser inútil le tira ya el palé y lo tira vaya tela vale va a ir a explotarlo mientras yo vengo a descolgar ojo que está cura ya guay tira por dentro yo digo que sí voy a seguir reparando aquí y se va a tunelear primer cuelgue cero gens y se va a tunelear y encima creo que se lo ha llevado al que llevaba el gen adelantado Thor saliendo redondo vale, lo ha dejado parece no, no lo ha dejado vale que va a estar caja de herramientas loco vale, mío está terminando el motor venga, bien aguántale Dwight le pueden caer tres caja regastada le cae uno eh, lo cojo lo ha dejado toma, por dejarlo máquina voy a reconstruir la caja de herramientas pues se curan un cuelgue tres gens brutal por cierto que guapa la nueva skin vale vamos a irnos lejos y a ver donde podemos hacer el gen mira aquí otra vez con el Dwight vale podemos hacer este y luego el de ahí atrás y ya está voy a estar de nuevo en la caja de herramientas si no viene a los motores pues es completo que puedo usar la build sinceramente lo voy a tirar a ese que te ha pasado que no lo puedes bloquear no lo puedes romper no, fuck se tiró el palé vale si son listos lo terminarán pero no están yendo ni a descolgar siquiera vale está yendo a descolgar y la tira vale pues mira la build ha hecho que este motor no baje la build ha hecho que este motor no baje básicamente bien 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 está viniendo para acá la rata no baje no baje que nos curemos ¿sabes? y lo dune lea ahí se encuentro la otra que me cure aquí no están estarán en el shack si me cure vale vale pues mira la hemos podido usar aunque sea una vez la hemos podido usar aunque sea una vez y para mi gusto es efectiva sinceramente para mi gusto es efectiva porque ha permitido que terminemos ese yen y que no lo pueda romper así que guay y trollarlo un poco también ahí se puede cargar las perks antes de que venga venga loco venga loco 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 que viene loco pero si ponéis en medio se vuelve al shack deben que me curasen de hecho ¿sabes qué voy a hacer? me voy a venir a este motor voy a arreglar la caja de herramientas este me lo ha traído no me jodas no lo he visto venir por otra vez que me estaba escuchando tío me estaba escuchando me estaba escuchando la subnormal esta me lo ha traído me cago en todo tío vale si vuelve al shack es que me gustaría usar la build una vez más la verdad si va a volver al shack y se va a dejar de reparar venga descuérdame y me cura es loca seguro que vuelve la rata esto por ahí viene como se la ha comido ¿no? vale hay que terminar el gen hasta luego hay un botiquín aquí loco y me queda una para terminar de curarme vamos ostras ah claro yo tenía que hacer esquilchas de curación de los cojones me voy a llevar el botiquín bueno hemos podido usar la build solamente una vez che con esta grande vamos que pringao